...inesperada, pero que llega como punto fúlmine de todo lo que han hecho. No han podido sacarse de ventaja más de los 12 pasos, 5 tiros penales, y después uno por equipo hasta definir el ganador si es que no hay. Tremenda definición se viene ahora con los penales. Llegamos, nomás, a definir de esta manera, en un partido muy parejo, muy trabado. Ahí están viendo en qué arco se define, ¿no? Pero nunca tuvo la posibilidad de sacar un penal. Ya en la mitad de la cancha, más cerca de la zona de los bancos Central Norte, el primero para Central Norte, toma carrera a guerra. ¡Guerra! De Central Norte lo hizo Guerra, 1 a 1 en la serie, 2 penales. Segundo penal para Juventud Antoniana, ya la acomodó Matías Fernández. ¡Va Juventud! ¡Fernández! ¡Gol! ¡Va Mena! Tercer penal para Central Norte. 3 a 2 arriba en la serie, Juventud. ¡Allí va! ¡Menado! Viene en vivo Molina, ahora para Juventud Antoniana. A través del fútbol en vivo, estamos viviendo la dramática definición por penales, sí. Cuarto penal Rubén Molina. ¡Molinado! ¡Hasta ahora eficacia 100%, todos hicieron su gol. ¡Toma carrera Aguirre! ¡Es el cuarto penal para Central Norte! ¡Aguirre! ¡Hasta el momento! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol, Georgi! O bien que López la tire afuera para mantener la paridad. ¡Allí va López, López, López! ¡Gol! 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 ¡De Juventud Antoniana! ¡Toda de responsibilidad de López! El capitán de Juventud Antoniana Feroz hoy afuera por suspensión. Bueno, ya se fueron todos los jugadores de Juventud Vero a uno. Sí, a Hugo Prieto, vean, nos vamos a acercar. Sí, Maino se fueron todos. Bueno, después probamos a ver, no sé si llegaremos con el cable del camarero, por lo menos en la puerta. ¡Aquí! 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 ¡Aquí!